Monterey Monterey, diciembre 9 de 1963 Señora Luisa Rodríguez, calle 10 Número 6 Estimada doña Luisa, te deseo de corazón Que el recibo de esta carta sea yo en buena condición Y después de saludarla, con toda mi estimación He de hablarle de un asunto que requiere su atención Quiero decirle que su hija con perdón es muy bonita Tiene un jazmín en la cara y un clavel en su boquita No sé que tiene en sus ojos, ay, será por eso Ganas me dan de abrazarla, ay, y darle un beso Sé que soy feo, pero gracioso Gordo y chiquito, pero sabroso Que soy más pobre, que San Antonio Con ganas de matrimonio Chiquiti chiqui, qué linda miki Yucule, yucule, yucule Tóngole, tóngole, tóngolele Así, 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 así Sé que soy feo, pero gracioso Gordo y chiquito, pero sabroso Que soy más pobre, que San Antonio Con ganas de matrimonio Chiquiti chiqui, qué linda miki Tu cara, más cara, titiribiki Yucule, yucule, yucule Tóngole, tóngole, tóngolele Deseo el consentimiento Y también su aprobación Para ver al señor cura Que nos dé su bendición Y sin más por el momento Espero contestación Mientras tanto se despide Siempre atento Y seguro servidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!